Quiero ponerme una pedazo Ahora que ando aquí en mi rancho Con todos mis camaradas Mi dinero ando gastando Y pa' darle gusto al gusto Incontenibles tocando No cabe en mi pecho el gusto Pues voy llegando a mi tierra No se me agüite con pita Destápeme otra cerveza Vengo a visitar a mis padres Porque felices me esperan Quiero ponerme las tamboras Que se escucha un buen corrido Esta noche ando contento Vengo de Estados Unidos Voy a pasarme un buen tiempo En mi ranchito querido Y destápeme otra cerveza Juan Padre Uribe Y así suenan Los incontenibles del norte De Jiménez Coahuila Ahorita que ando contento Quiero jalar mis amigos Pa' aventarme otra cerveza Que resumbe las tamboras Al rato me pongo en tiro Voy a visitar a mi novia Me gustan los jaripeos Yo me la paso contento Me voy para todos lados Disfruto lo que yo tengo Porque la vida se acaba Se nos va en cualquier momento Que resumbe las tamboras Que se escucha un buen corrido Esta noche ando contento Vengo de Estados Unidos Voy a pasarme un buen tiempo En mi ranchito querido Que se escucha un buen topo